Agua de Mesa Glaciares del Sur. 30 años de experiencia en la venta de agua de mesa, sodas y bidones de agua. Consúltenos sobre bidones de agua mineralizada y soda, alquiler y venta de dispenser frío o calor. Trabajamos con marcas como Agua de Mesa Glaciares del Sur y Soda Velasco. Horario de 8 a 12 horas y de 15.30 a 19.30 horas. Teléfono 02302430343. Agua de Mesa Glaciares del Sur. Calle 30 350, General Pico, La Pampa.